Under the Sea, Under the Sea The Little Mamer o La Sirenita es la primera película del renacimiento de Disney y la número 28 de sus películas animadas que es el renacimiento de Disney básicamente durante los 70 y 80 Disney tuvo pocos éxitos con sus películas animadas y es desde la Little Mamer hasta Tarzan que se considera el renacimiento porque estas fueron películas exitosas tanto en la taquilla como en la crítica y La Sirenita, una adaptación del cuento homónimo de 1837 escrito por Hans Christian Andersen Estos cuentos originales son bien sanguinarios más parecidos a The Fly que a la película animada porque hay como que el body horror y al final La Sirenita muere porque se convierte en la espuma del mar pero volviendo a la animada está dirigida por Ron Clemens y John Musker y al volver a ver el filme lo primero que noté es que ha influenciado a otras películas de esta misma temática entiéndase películas como Aquaman Finding Nemo más recientemente Lucas y yo me atrevería a decir que hasta Frozen en cuanto a cómo está compuesta aunque Frozen llevó el estilo a otro nivel dándole profundidad a los personajes esta película lo que dura es una hora y 23 minutos así que es bien superficial en los temas que toca y cómo lo explora o básicamente no lo explora porque esto es una película para niños y hay que tener en cuenta eso también a la hora de ser objetivo en la crítica sin embargo está ahí esto es un filme bien superficial entretenido Ariel sigue siendo icónica tiene un montón de momentos que me encantan especialmente muchos de Úrsula que son referencia a Cthulhu pero mi mayor crítica es que esto es un musical y esa no es la crítica sino que solamente me gustaron dos canciones el tema principal que es Another War y obviamente Honestamente no me gustó mucho la música de La Sirenita y esa fue una de las grandes decepciones al volver a verlo entre otras tantas también la animación hay momentos en donde uno ve dinero saliendo de la pantalla el efecto de estar debajo del agua y hay veces que no que se siente bien barato los background en momentos por ejemplo esta escena cuando está Sebastián hablando en las manos de Ariel Sebastián se ve brutal pero si te fijas en las manos se sienten sin vidas porque lo son es simplemente un background que hicieron y si te fijas en las manos se ven horrible pero sin contar esos fondos la animación sigue siendo una estelar para quien no sepa la historia Ariel es la hija menor del rey Tritón pero Ariel siempre ha estado bajo el agua y uno de sus sueños es ir a la superficie cuando se enamora de el príncipe Eric ella se va contra la voluntad de su padre y decide acudir a Úrsula con quien hace un trato para tener piernas por tres días sin embargo a costa de perder su voz y no poder utilizarla ni para cantar ni para hablar así que Ariel tiene que tratar de enamorar al príncipe Eric en tres días o si no ella va a quedar en posesión de Úrsula y hay unos cortes de edición hay un mash cut que me freaking encantó por su corta duración el ritmo narrativo excelente de hecho uno de mis problemas con el filme es que como es tan corta no hay tiempo para explorar muchos aspectos y esto es una de las cosas que espero ver en la película Life Action que se explore la relación de Úrsula con Tritón que se explore cuál era su pasado que se explore más la relación con la hermana que Ariel que tiene 16 años no simplemente se enamora a primera vista del príncipe Eric sino que hagan que todas estas cosas se los ganen porque obviamente siendo una película animada para niños del 1989 pues todo era un poquito más más inocente quizás es la palabra correcta pero a la misma vez menos profundo y yo sé que quizás históricamente hace sentido que ella tuviera 16 años y se casara con el príncipe a tan corta edad pero sigue siendo una película de 1989 y en el 2021 se sigue viendo raro y en el 89 también se veía raro simplemente nosotros como niños no prestábamos atención a eso porque mira colores la más grande decisión para mí fue la canción de Kiss the Girl creo que tanto visualmente como instrumentalmente la canción deja mucho que desear yo sé que es sacrilegio lo que estoy diciendo y que hay gente que ama el soundtrack de esta película a mí solamente me gustaron dos canciones afortunadamente una el motivo principal de toda la pieza de toda la obra entiendas de la película así que por lo menos puedo decir que la mayoría de la música me gustó pero es porque la mayoría de la música gira alrededor de la melodía principal de Another World la película la ley faction creo que tiene mucho potencial de mejorar tanto la profundidad instrumental de estas canciones como las imágenes porque yo viendo esta escena que es icónica en el contexto de la película simplemente a mí no me gustó pienso en una bahía iluminocense que creo que tiene muchas posibilidades en mejorar y en elevar lo ya establecido en la versión animada me gustó la voz de Úrsula no me gustaron las canciones de Úrsula hasta los hints que da de su historia y cómo se mueve cómo está animada el diseño cuando se vuelve gigante una referencia a Cthulhu y yo estoy like ah y algo que no recordaba era que Sebastián es un compositor ese es su trabajo lo cual hace sentido porque la pieza mejor estructurada y con más profundidad y técnicamente más difícil de esta historia es Under the Sea que tiene elementos caribeños de las islitas tiene instrumentación variada I love ese detalle y no lo recordaba Flanders es un gran diseño pero el personaje está adecuadamente usado pero también debería tener un poco más especialmente después de uno de películas como Ponjo y Finding Nemo esta película me gustó mucho lo que trajo a la mesa pero no me gustó lo superficial que es y repito tengo en cuenta el contexto de que una película de 1989 que es para niños y todo eso aún así eso no es excusa cuando en los 80 tienes películas como Náusicaa How's Moving Castle My Neighbor Totoro si yo sé que estoy comparando chinas con botellas porque estoy oyible estoy oyible y Disney es Disney pero si yo veo que algo está a este nivel de calidad espero a este nivel de calidad sin embargo hay cosas de esta película que en su animación me gusta la parte de Sebastián en la cocina me pareció hilarante la parte de Ariel sin voz tratando de conquistar al príncipe Eric y después como Úrsula se transforma en Vanessa la que no deja chota con cabeza me encantó y todo esto lo quiero ver en el contexto live action así que estoy bien motivado para la película de live action y no dejo de pensar que esto sigue siendo un clásico que esto sigue siendo una película que voy a seguir viendo y que eventualmente lo voy a poner a mi hijo sobrino etcétera etcétera y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo lo voy a dar a The Leader Mamer una B menos no me maten porque esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mac me puedes conseguir en Letterboxd como MacDiel Jovan y la próxima película de renacimiento de Disney va a ser La Bella y la Bestia hasta la próxima ¡Gracias!